Ayer quedó inaugurada la sexta edición del Festival del Queso en el municipio de Tenosique, que espera a 30 mil visitantes y una derrama general de 10 millones de pesos. En esta edición 2018 concurren 171 participantes, dentro de los que se encuentran 50 productores de queso. Al respecto se refirió el secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Wilber Méndez Magaña. Se han establecido 13 ferias, entre las cuales se cuenta a las que hoy concurrimos. Ya sea organizadas por el gobierno del estado en conjunto con las presidencias municipales, o bien en las que se participa de alguna u otra manera en su organización. Y es así como concurrimos al sexto Festival del Queso Origen, Tradiciones y Experiencias. El Festival del Queso Artesanal se desarrolla en el Centro de Convenciones de Tenosique durante hoy sábado y hasta mañana domingo. Se puede encontrar un área gastronómica, un pabellón artesanal y por supuesto una amplia variedad de quesos que pueden ser degustados. El gobernador del estado Arturo Núñez dijo tener la confianza en que la siguiente administración le dará continuidad a ese proyecto. Después del del cacao, el festival más importante que tenemos es este del queso. Y yo estoy seguro que las nuevas autoridades estatales habrán de continuarlo para seguir impulsando el desarrollo de la quesería artesanal en Tabasco. Con esta sexta edición del Festival del Queso se sumarían 130 mil visitantes que han asistido a degustar de los quesos, así como disfrutado de los eventos artísticos y culturales que se desarrollan en el marco del festival.